No vamos a meter a la prueba, así que es la última del encuentro ¿Qué está llamando? ¿Qué está llamando? Yo buscándola por alto Está como duerme Bien, yo buscándola por aquí ¿Qué está haciendo? Estás cansando Este ni me llama ¡Ay, me enredé! Ni me llama, sí, por no llamarme Ayúdenme A ver, ya está Yo buscándola por allá Aquí estoy Aquí no dice nada, ni me llama nada Aquí estoy ¿Qué? Se está bronceando Sí, quería estar un momento a solas, pero no se puede Sí Eso quiere decir que me vayan Ya quédese pues, ya está aquí Y le venía a decir para bañarnos Ya pues Está haciendo calor, este sol hace, está fuerte A ver, vamos Aquí en la piscina nomás ¿En la piscina? Sí Sí Tuve una chiquita Ya, pues a ver ¿Qué pasó? Está delicioso Está la vida Sí Pero súper helada No, sí Sí Ya, ya está La otra ya, ahí se ahoga ¡Jajaja! ¡Como bien! A ver Oh, ya está muy frío Oh, ya está muy frío No alcanzo, no alcanzo Ay, me dice, me dice ¿Qué tal esto? Oh, está helada, helada Se me paró todo ¿En serio? Todo Ay, qué ¿De qué tiempo? Una sirena, me quedé una sirena Oh